Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva guía de Bloodborne y en la guía de hoy vamos a hablar acerca de cómo acabar con el Renacido que es el jefe que está al final de la zona de Yajar Ghul y bueno, pues justamente cuando entramos lo primero que tenemos que hacer es matar a las mujeres que hay tocando la campana en la zona de arriba que eso está tenemos dos escaleras, una a cada lado al final y bueno, aquí vamos al monstruo, subimos, matamos a las mujeres os aconsejo que os pongáis un arma rápida, un arma a una mano ya que mientras estamos intentando matar a las mujeres el jefe que está abajo va a intentar atacarnos también desde la zona de abajo ya que se incorpora y se alza, intenta atacarnos y muchas veces lo consigue darnos Bien, una vez que matemos a las mujeres de la campana que podemos pasar por el puente, hay un puente y podemos pasar al otro lado para matar a las otras que están en la otra parte sin tener que bajar por la zona donde está el jefe Bien, yo he hecho una combinación de dos formas, una de ellas es hacer ataques en caída o sea, nos subimos a la parte de arriba donde están las mujeres y hay alguna zona donde la barandilla de piedra está rota, la baranda entonces podemos, si el jefe lo tenemos justamente debajo podemos tirarnos y hacerle un ataque yo con la espada de Ludwig, con fuego y demás pues más o menos le acciono 1500, 1000 y pico y está bastante bien otra forma es haciéndole ataques en las piernas o sea, en las piernas, bueno tiene muchas piernas pero las que son las piernas principales o en las puntas del cuerpo, en las cabezas, supuestamente si hacemos que baje, o sea, si hacemos que le damos una punta donde no está el cuerpo del tío asomando y se eleva esa cabeza, bajará a la parte donde está el cuerpo entonces ahí podemos aprovechar, se desploma es como que hace como que se desploma y podemos aprovechar para hacerle ahí un crítico, darle un golpe al tío y le haremos muchísimo más daño y ya está, simplemente eso, lo único que tenemos que hacer también ahí esquivando un poquito los ataques que nos va haciendo y sin más, es un jefe que es bastante sencillo bien, pues supongo que eso ha sido todo espero que os sirvan los consejos y nos vemos en los siguientes vídeos guía, un saludo y adiós